Enma Polanco Melo, nació un 4 de octubre en Puerto Plata, es la primera mujer electa decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y primera mujer rectora de la mencionada academia. En el año 1981, Polanco tuvo su título de grado licenciada en Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego, en el Instituto Superior de Contabilidad en el año 1994, realizó un posgrado en Contabilidad de Costos. En el año 1996, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, finalizó otro posgrado en Contabilidad Impositiva. Entre los años 2005 y 2007, cursó una maestría y posteriormente un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Desde el 1977, Etma Polanco laboró como subgerente en la Empresa Dominicana Internacional de Cambios. Ocupó otros puestos importantes en reconocidas empresas dominicanas. Polanco inició la gerencia académica en la UAS en el año 1994 como directora de la Escuela de Contabilidad, donde también se dedicó a la investigación y a la docencia. Más tarde, Etma Polanco ocupó el puesto de vicedecana de la ya mencionada escuela, en el periodo 1996-2002. La labor realizada en esa posición le permitió ser la primera mujer electa decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, posición para la que fue escogida en el año 2002 y reelecta en el 2005, ocupando el puesto hasta el 2008. Enma Polanco Melo ascendió como vicerrectora administrativa de la UAS desde el 2011 al 2014 y posteriormente en el 2018. Electa como primera mujer rectora de la Primada de América, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Vamos, vamos a seguir viviendo la experiencia de lo que es la educación virtual. En este momento tenemos a la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Doña Emma Polanco de Mercedes, y nos va a contar cómo ha sido todo este proceso. Bienvenido y muchas gracias por apoyarnos y acompañarnos en esta nueva experiencia. Sí, gracias, gracias por la invitación. Ha sido una experiencia maravillosa para nosotros. Todas las crisis traen soluciones a muchos problemas que a veces uno no cree que son tan fáciles de resolver y que están ahí, solo hay que aprovecharlo. Ahora mismo nosotros estamos trabajando arduamente con todo lo que tiene que ver con la educación virtual. No solo a nivel de grado, sino también en el postgrado. Esto porque nos hemos visto obligados a comenzar esta implementación porque la teníamos en la plataforma de la universidad, la 365, donde teníamos aplicaciones, donde tenemos todas las instrumentaciones necesarias para el desarrollo de la educación virtual, una dirección virtual. Ya nuestros profesores están en un 80% preparados con maestrías, especialidades, cursos. Y bueno, pero no lo habíamos puesto así como en práctica, viendo las facilidades que teníamos con esto, porque no se nos había presentado la oportunidad. Al presentarse ahora a este problema, quédate en casa, hemos tenido que sacar de abajo, sé que se dice, ¿verdad? Para comenzar a motivar a los maestros y a los estudiantes para que puedan tener una conexión diáfana y comprensiva. Nosotros tenemos 207,000 alumnos inscritos en este momento y tenemos entonces 52% de esos alumnos aquí en la ciudad de Santo Domingo y el 48% en las 18 ciudades universitarias donde nosotros tenemos recintos universitarios. Pero no obstante, de estas cantidades de alumnos a nivel nacional, tenemos 29,599 secciones o grupos. Entonces, dentro de esos grupos, también nosotros tenemos 6,800 secciones de laboratorio, que obviamente tenemos que desarrollarlo de manera presencial. Ya cuando esto finalice, estamos haciendo los arreglos para la docencia que no ha sido posible, que los muchachos la hayan completado en un 100%, impartir un mes, que son cuatro semanas, concluir con los laboratorios y concluir con los alumnos que no hayan tenido la oportunidad de tener una conexión con calidad. ¿Por qué esto? Porque nosotros tenemos alumnos en todos los campos de la República Dominicana y sería muy bueno yo decirte, bueno, todos se conectaron. No, todos no se conectaron. Entonces, hay un compromiso social de la universidad de responsabilidad social que nosotros tenemos que cumplir. ¿Por qué? Lo que faltó, completarlo. ¿En qué semana estábamos? Estábamos en la octava cuando la universidad tuvo que cerrarse por el problema del COVID. Y ahora mismo a nosotros solamente nos quedan cuatro semanas para completar para todos aquellos alumnos que todavía no han tenido problemas. Hay alumnos que no tienen conexión porque no hay internet donde ellos viven. y hay otros que no tienen los aparatos para conectarse con los profesores. Pero mucho más del 75% de los profesores ha tenido contacto con sus alumnos y más del 60-65% nosotros hemos estado en contacto con los alumnos. Es decir, que ya nosotros lo que nos queda es con los que no ha habido contacto, conectarnos. Pero bien, ¿por qué es importante la educación virtual? Para mí ha sido una enseñanza increíble porque a veces uno piensa que es muy difícil, pero cuando tú comienzas, eso es algo práctico y quizás hasta un poco de entretenimiento porque aquí tú lo encuentras todo. Y de voluntad, de uno poner... Correcto, que la gente sepa que la capacitación es importante y que con muy poco tiempo tú puedes lograr eficientizar todo lo que es ese proceso. Pero también le conviene a la universidad menos aulas, menos gastos de electricidad, todo lo que tiene que ver con gastos administrativos, menos personal. No necesitas un BD que vaya a... Porque dentro de lo que es el proceso de la educación virtual, ahí te controlan todo. Cuántos alumnos viste, cuántas horas impartiste, qué hicieron ahí, porque ahí mismo se graba la clase y tú puedes verla otra vez, el alumno también. Pero también nosotros vamos a tener, como te decía, menos aulas y ahora la inversión es en calidad. La inversión es en software, la inversión es en una buena plataforma, la inversión es en aplicaciones que nosotros debemos ir reestructurando todo lo que tenemos. Eso nos ha llamado a nosotros la atención y nos ha dicho hacia dónde debemos ir ahora. que ya la educación tradicional se va a ir limitando. No es que no va a haber, obviamente, el que estudia medicina, si tú no tienes laboratorios para tú poder dar la clase por internet, tú tienes que dar la presencial. Pero hay muchas cosas que las universidades podemos hacer y ponerlo en práctica. Por ejemplo, la seguridad, la muchedumbre. Ya eso tú lo puedes resolver fácilmente. La universidad, siempre nosotros estamos luchando por conseguir más aulas. Todo eso trae un montón de gastos y unas inversiones que a veces no son tan importantes como la que yo te he planteado anteriormente para mejorar la calidad docente, tanto del profesor que se mantenga al día, como el alumno que siga las enseñanzas virtuales. Eso para nosotros ha sido una gran enseñanza. Nosotros tenemos 5,000 profesores en la universidad. Y eso trae, bueno, ahora yo misma pensando con relación al tema, nosotros tenemos que enviar profesores a cada ciudad universitaria, a cada semana. Eso es un gasto, combustible, mantenimiento, chofer, viático, transporte. O sea, todo eso tú pudieras acumularlo y no dejar de gastar, porque se pueden gastar, pero hacer una inversión mucho más saludable y de más calidad para los alumnos. Y quizás limitar la cantidad de viajes. Y hacerlo ya que sea presencial en el momento que más se requiera para la evaluación final. Es correcto. ¿Cómo ha sido el monitoreo de ustedes en cuanto a eso mismo, a darle el seguimiento a esos estudiantes para poder evaluarlos? Y sobre todo en los llamados exámenes. ¿La plataforma se lo ha permitido o ustedes han tenido que hacer ajustes de hacerlos por secciones, por momentos diferentes? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Sí, nosotros tenemos aulas, aulas virtuales, donde el profesor se desempeña, igual que si fuera una aula normal, hay una interacción profesor-alumno. El profesor también le da sus pruebas y puede tener las evidencias, porque debe tener evidencias de que esas pruebas se dieron, y la calificación del alumno. Por lo que ya prácticamente casi todas las clases nuestras están dadas, pero el profesor tiene todo lo que es la seguridad de que ese alumno participó, que ese alumno asistió, que ese alumno presentó su prueba, como debe ser con todos los requisitos necesarios que tiene la universidad para aprobar una asignatura. Nosotros no solamente no hemos pasado este COVID reinventándonos para la universidad, sino que también nosotros hemos estado trabajando con lo que es un respirador mecánico para nosotros fabricarlo. Nos ha sido un poco difícil porque los materiales, usted sabe que cerraron todo, y edifican los negocios, y a veces uno para... Les resultó un poco difícil conseguir algunas cosas, pero sí la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias de la Salud trabajaron con lo que es el gel antibacterial. Nosotros hemos entregado al Ministerio de Salud y al Sistema Nacional de Salud más de 800 galones de gel antibacterial que se está utilizando en los hospitales y en los centros donde es necesario utilizarlo. También estamos ya terminando más de 1,500 mascarillas, pero estas son para cirujanos, para el área de cirugía, es sumamente especial la enfermería que tenga que ver con esto, que sea necesaria utilizarla, vamos a entregársela ahora al Ministerio. También para nosotros internamente, porque nosotros tenemos laboratorios de Ciencias de la Salud, de Química, Física, Biología, y también los laboratorios en las ingenierías. Es decir, que para proteger al profesor del laboratorio, también nosotros estamos haciendo estas mascarillas. Ahora mismo, por no haber tela aquí, no hemos suplido casi todo, todas las cárceles con las mascarillas de tela, porque tiene que ser una tela especial. Usted sabe que nosotros no inventamos cosas, si no son reales, efectivamente, cosas buenas. Para cumplir con el procedimiento. Estamos haciendo, terminando, porque la tela llegó en esta misma semana, para hacer unas 80,000 mascarillas para donar a las cárceles, porque esto va a seguir, esto no se termina hoy o mañana. Entonces, esas son donaciones. También que nos hemos pasado las vacaciones, yo le digo, el encerramiento, ¿verdad? Haciendo algunas cosas para la universidad, para los universitarios. Le hemos dado seguimiento a todo lo que han tenido el COVID en universitarios. Y hemos ido haciendo un trabajo y dándole la garantía de que la universidad ha cubierto todos sus gastos de salud. O sea, que el profesor no tiene ningún problema, solo sanarse. Eso le digo, preocúpese por sanarse, que nosotros nos encargamos de todo lo demás. Nosotros también hemos estado trabajando ahora mismo en lo que es la higienización de la universidad. ¿Potente? Exacto. Mañana va a Obras Públicas, hacernos una limpieza general. Y nosotros vamos a comenzar con la desinfección de todos los laboratorios de la universidad para que no haya ningún patógeno que pueda infectar un profesor o un alumno, porque usted sabe que estamos en un proceso muy delicado. No sabemos cómo usted le da el COVID, ni sabemos cómo se le va a quitar también. Entonces, tenemos que tener las medidas preventivas, porque obviamente es la higiene lo principal. Estamos luchando contra los desconocidos. Estamos luchando contra los desconocidos. Uno dice que esto es una guerra mundial sin tirar un tiro. Correctamente. Entonces, usted sabe que nosotros tenemos una gran cantidad de alumnos, estamos haciendo un plan también para el regreso, el regreso a la universidad, dividiendo los grupos en los laboratorios, para que no haya una gran concentración de alumnos. Y ya esto es una realidad, la educación virtual, porque no podemos estar mucha gente conglomerados. Entonces, ya estamos planificando para el próximo semestre cómo nosotros vamos a aumentar las secciones, las aulas, para la educación virtual, para nosotros ya trabajar en ese tenor para cuando vengan los alumnos. Decía a los alumnos, Fabio, que no pierden este semestre. Alguna gente está asustada, piensa que van a perder el semestre. No, ¿por qué? Porque la universidad solo tiene dos semestres al año y un verano que es opcional. O sea, el verano se da si hay la posibilidad de darlo un mes y medio. Pero ahora mismo, nuestro compromiso institucional es los dos semestres en el año. Bueno, interesante esa información para que ellos sepan que lo que le haga falta ahora de presencial, pues van a buscar la forma también de completarlo. Así es. En el caso de ustedes que tienen áreas de investigación, ¿se ha profundizado en algunas con respecto a saber qué es el coronavirus? Sí. ¿Qué es el coronavirus? Sí. Se está, la motivación principal es este tipo de investigación ahora. Hemos hecho propuestas a los investigadores nuestros para que esta sea el área principal de investigación y de motivación. El Ministerio de Educación Superior también nos ha pedido que esta sea una de las áreas privilegiadas para los investigadores nuestros, para los proyectos de investigación que estarán presentándose ahora. También me llamaron de la Universidad de Chile para que hiciéramos una investigación conjunta con ellos sobre el COVID que fuera compartida. También en eso estamos. Todo lo que tiene que ver con el posgrado está en la, ya, está en educación virtual. O sea que, como te he planteado, nos hemos tenido que reinventar. Y todos los cursos, maestría, doctorados, que tenemos abiertos, posgrados, han continuado desarrollándose de manera normal a través de nuestra plataforma. O sea que la universidad no se ha parado en nada. Y me imagino también que los profesores que están fuera del país, para ellos ha sido fácil darle continuidad a esos procesos, a las clases. Sí, no se ha dejado de, no ha habido desconexión de esos profesores con los alumnos. Y los que no estaban conectados, se han conectado con los alumnos. Porque es muy sencillo, porque cada aula virtual tiene, la cantidad de alumnos que usted tiene, los alumnos tienen sus correos y los alumnos, los correos de los profesores también. O sea que ha sido una forma fácil para nosotros ir manejando esta problemática, que se creía que no se iba a hacer nada, pero todo ha ido en un proceso favorable para la República Dominicana. Imagínate 207 mil alumnos, a nosotros es que más nos conviene la educación virtual, para nosotros ahorrar por una parte y fortalecer por otra. Sí, yo me imagino que ahora ustedes al preparar el próximo semestre académico, podrán tomar en consideración algunos de esos beneficios de la educación virtual y limitar la presencia de estudiantes, sobre todo cuando no sean muchos en algunas materias. Es correcto. Y esto también nos va a permitir ver el rendimiento del alumno con más facilidad, porque tú puedes acceder, por ejemplo nosotros, y ver cuántos estudiantes pasaron bien sus asignaturas, cuáles tienen problemas, el área de orientación para reunirse con los muchachos, si podemos rescatarlo, si no podemos rescatarlo, ver qué podemos hacer para no dejarlo sin ningún tipo de conocimiento. Pero tenemos grandes expectativas que nos ha traído cambios favorables para todos con este coronavirus de uno tanto tiempo en la casa, tener que reinventársela, como te decía anteriormente. Dice que para la Universidad Autónoma de Santo Domingo esto va a ser muy importante, todos los cambios que nosotros tendremos allá. Me atrevería yo a pensar en este momento que también requerimientos de otros municipios y provincias donde se necesita la presencia de la universidad, ahora pudiese ser más fácil involucrarlo con algunas, también con algunas áreas de ustedes, independientemente de tener que crear o construir una gran extensión como se ha hecho que siempre ha sido por solicitud y apoyo de los gobiernos. Sí, pienso que ahora nosotros podemos elegir conjuntamente con cada región cuáles son sus verdaderas necesidades. Y ya no hay que hacer inversiones grandes porque ya tenemos todo virtual. si tenemos la virtualidad ya es muy poco lo que hay que invertir para la presencialidad y podemos apoyar las regiones con sus necesidades reales. Llevarles la educación, los cursos, lo que ellos necesitan para desarrollar su comunidad. Eso es muy importante. O sea, que todo trae su beneficio también. así es, yo te digo. Hay que hacer una gran inversión en plataformas en todo lo que venga a favorecer la educación virtual, pero es necesario hacerlo y llegó el momento. Y como el plan de educación inicial conlleva ya también mucho lo del área de apoyo tecnológico, se han ido entregando computadoras y útiles escolares ya en capacidad de una nueva generación, pues también se pudiese complementar una cosa con otra. Y uno se atrevería a pensar, ya estamos más cerca de cubrir en toda la geografía nacional y porque uno sabe que muchas veces también los costos de traslado son los que dificultan a que mucha gente que quiere seguir desarrollándose y lamentablemente no puede hacerlo. O te imaginas una persona que esté en MAU y esté dando una sesión aquí en la universidad sin tener que venir, sin invertir en nada, sino nada más que desarrollar su área ya. su carrera, eso es muy importante. El profesor no tiene que trasladarse. En el profesor le sale más económico, aunque hay que pagar más porque la educación virtual es mucho más trabajosa que la educación presencial. Aparentemente, uno quizás piensa que no, pero sí en conocimiento, en dedicación, hay que hacer, estar reinventándose materiales nuevos permanentemente, programas, hacer videos para los muchachos. Es decir, que es otra forma de impartir docencia donde tanto el alumno tiene una responsabilidad mayor igual que el profesor. lo que hay un cambio de costo. De costos, nada más. Uno venir para acá y otro para allá. Lo que me ahorro aquí lo invierto en calidad. Eso es lo que yo entiendo. Pienso también, le decía al ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, que me preguntaba qué podía hacer para apoyarnos ahora en este, para los contactos con los muchachos. Bueno, a los muchachos en los campos le hace falta su equipamiento porque no tienen un alato, no tienen cómo comunicarse con nosotros, el deseo es comunicarse. Yo pienso que en un futuro el gobierno pudiera tener una línea de que cada estudiante pobre, porque aquí la pobreza está muy definida, quiénes son los pobres, creo que sí, ¿no? Es lo que yo he oído. Entregarle. Algunas veces uno se pregunta quiénes son los verdaderos pobres que aparecen con unos celulares que uno... Sí, ¿verdad? Entonces, también lo que hay que hacer es en gran medida que se le dote a esos estudiantes que son tan, tan pobrecitos de un instrumento que pueda comunicarse. Por ejemplo, yo tengo sobrinos en los Estados Unidos y vienen aquí con su tableta, una tableta, pero se la entradan allá en la escuela donde están y de allá le envían sus tareas estando aquí hasta de vacaciones. O sea, que yo pienso que no es una... Es una inversión sana, buena, moderna y que permite que el estudiante pueda formarse con mejor calidad y actualización, porque en esa cajita está todo de la que nosotros estamos hablando. ¿Verdad que sí? No es nada más que las tareas. Va a ser más un tema de conexión con el tema de cómo se van a lograr conectar, si se le aportará también el Wi-Fi, lo que es el Internet. Exacto, obvio. O si habría alguna manera de que el que lo tenga, puede utilizar el del... porque también la calidad del Internet muchas veces ayuda en cuanto a lo que es el uso virtual de las cosas. Bueno, de verdad que nosotros nos sentimos altamente agradecidos de que usted nos haya dicho qué tan presente sigue la universidad en la geografía nacional y los aportes que está realizando y que realmente de eso se trata, que nos podamos actualizar y seguir cumpliendo con la tarea, seguir cumpliendo con las labores realmente y saber que de toda causa como eso ha sido esto de esta cuarentena que para nosotros solamente lo habíamos visto en los libros y las historias de nuestros abuelos. Jamás pensamos que algo así podía suceder. No aquí, sino en el mundo. En el mundo. Yo digo que el hombre se había creído ya tan superior que lo dominaba todo y mire de la manera tan fácil que nos están dominando. Así es, así es. Entonces, volviendo a los alumnos, Fabio, tú sabes que tienen garantizada su semestre este que va a terminar porque solo faltan cuatro semanas y cuatro semanas ya para lo que son las prácticas básicamente y algún que otro alumno que haya que darle alguna reforzamiento reforzamiento diríamos porque lo más difícil es crear el hábito y aprenderte la metodología cuando tú estás estudiando y ya tú diste el 80% presencial entonces lo que queda es básicamente un 20% por lo que nosotros le garantizamos y por eso hemos hecho un plan estratégico para convocar el consejo universitario y estar preparados para tan pronto finaliza el confinamiento al que estamos sometidos rápidamente convocar los alumnos que faltan y finalizar el semestre bueno vamos entonces a esperar que ellos también tengan el grado de responsabilidad en ese aspecto y que puedan cumplir con el proceso final porque tienen que seguirse aprovechando y sobre todo este tiempo esa oportunidad ya de ganarse este semestre muchas veces estando dentro de su propia casa también es un es algo que hay que agradecer es un logro es un logro además ya la universidad gracias a la comprensión de la familia universitaria ha ido dando un paso nosotros no hemos perdido un día de docencia hace tiempo ya que ya la universidad está es verdad tranquila hace su reclamo como debe ser porque todo el mundo tiene derecho a reclamar yo eso lo entiendo y siempre lo permitiré en la universidad pero de las debidas formas porque la universidad le sale muy cara a este país y nosotros tenemos que aprovechar al máximo el más mínimo centavo para invertirlo en mejorar la calidad de la formación de nuestros alumnos es decir que eso es importante muy importante para mí por eso por eso me sonreí cuando usted dijo que no ha habido interrupciones yo dije pero vuelga no verdad pero respetando siempre los derechos de los muchachos y de la familia universitaria pues debo agradecer que tengo un equipo magnífico que es el que me ha ayudado a hacer todos estos trabajos porque soy una mujer de equipo y que delega todo todo yo no lo puedo hacer y todos tenemos la misma responsabilidad yo solo estoy para dirigir y trabajar con un conjunto de hombres y mujeres que quieren que la universidad dé los pasos que está esperando la sociedad dominicana es una institución que está dedicada a formar los profesionales que requiere este país y muy bien formados nosotros lo que tenemos es una responsabilidad social y de ahí más nada ese es nuestro compromiso con el país yo creo en eso yo creo en la gran responsabilidad que siempre ha tenido la universidad y que hoy se siente dentro de lo que es esta generación que nos domina ¿por qué? porque en su mayoría fueron formados por la universidad autónoma de santo domingo que se tenga muy claro eso porque muchas veces nos olvidamos de qué escenario realmente es el que estamos y además el cambio que ha dado la población estudiantil nosotros tenemos muchachos de 16 años ya a partir de los 16 años se gradúan muchachitos todavía porque como te digo el tiempo se ha ido aprovechando al máximo y uno sabe real y efectivamente qué es lo que quiere bueno pues muchas gracias doña Emma por acompañarnos y de verdad éxitos en su función y para el desarrollo de todos esos estudiantes así es estamos trabajando en la reforma después hablamos un poco sobre la reforma curricular compromiso gracias gracias a usted bueno vamos 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 Gracias por ver el video.